Y que bueno, me lo atraparon, 6 con 15 minutos. Delincuentes armados se llevaron las mochilas de un grupo de jóvenes que estaban haciendo prácticas de baile en una loza deportiva en San Juan de Lurigancho. Los zampones huyeron con el botín haciendo disparos al aire. Indignados están estos vecinos luego de que un grupo de jóvenes fuera asaltado. Todo ocurrió en la loza deportiva ubicada en el paradero 7 de Huasca en San Juan de Lurigancho. Como todas las noches se reunieron para bailar. Cuando 3 sujetos armados llegaron hasta el lugar y comenzaron a amenazarlos. Hemos sufrido como a las 10 y 35 hemos sufrido el robo de 3 sujetos con arma en mano que se cargaron las mochilas. Se cargaron las mochilas, uno a uno, se llevaron varias en cada uno y se echaron a correr. Apuntaron a sus víctimas mientras comenzaban a llevarse más de 30 mochilas que como se observa en este video estaban agrupadas de esta manera. Se dieron a la fuga mientras realizaban disparos al aire, atemorizando a todos. Más adelante los implicaba una minibaba. El susto de los chicos porque puede pasarles algo, ¿no? O sea, una bala tardida, usted sabe. ¿Y eso qué han disparado en el aire? Fueron a la fuga, una minibaba, por lo menos, se estaba esperando. Los chicos corrieron detrás de ellos porque tenían sus pertenencias. En total se llevaron mochilas, documentos y más de 20 celulares. Pero esta no sería la primera vez que ocurre algo parecido. Vienen de la universidad, vienen de academias, tanto de colegio también vienen. Y por esa razón es que las mochilas se han llevado sus pertenencias. De celulares, TMI, hay chicos de colegio que se han llevado sus cuadernos también, ¿no? Todos los días, decenas de jóvenes y niños llegan hasta este lugar para poder hacer ejercicios, practicar deporte o simplemente bailar. Ahora lo único que esperan es recibir apoyo de las autoridades, debido a que temen que regresen y tomen represalias. En más seguridad sí también que, digamos, nos apoyen, digamos, de otra manera, en el sentido de que velen por nosotros, porque nosotros no hacemos, digamos, otra cosa que es la cultura, que es la danza. La cámara de seguridad serviría para reconocer a los sujetos. Una zona rodeada de colegios que debido a la delincuencia se ha vuelto tierra de nadie. ¡Wow!